Además, quiero aprovechar también hoy para trasladarles que hemos aprobado en el Consejo de Ministros la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Discriminación Racial, que como todos ustedes saben se celebra el próximo 21 de marzo y como no puede ser de otro modo el Gobierno de España se reafirma también aquí en su posición rotunda y activa contra el racismo, contra la xenofobia o contra cualquier forma de discriminación basada en el color de piel o el lugar de origen de las personas.